Han pasado más de tres décadas desde que el llamado Bombardero Azul debutara en la mítica NES y desde entonces Mega Man o Rockman en tierras niponas ha vivido nuevas aventuras en todo tipo de plataformas con mejores y peores episodios hasta llegar al punto en que parecía que Capcom se había olvidado de su criaturita. Para fortuna de los fanáticos del personaje, la nipona nos brinda para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC un nuevo título de colorido aspecto basado en la fórmula clásica que siempre y que mejor ha funcionado en la saga. Desarrollo en dos dimensiones, plataformas, saltos ajustados, disparos, enemigos desafiantes, poderes únicos y su peculiar estética son los ingredientes con los que se han cocinado este Mega Man 11 que tira mucho de su pasado para no resultar extraño al paladar de los que han crecido con el personaje. Pero a esta receta tradicional se le han añadido nuevos remedios modernos para que el programa se acomode a los tiempos que corren y tenga ciertos matices que puedan hacerlo sentir ligeramente nuevo sin adulterar su sabor. Podremos obtener mejoras para nuestro héroe, hacer uso de habilidades como ralentizar el tiempo y habrá la posibilidad de ajustar la dificultad, por lo que la partida puede ser tanto un momento de descubrimiento y reto ajustado para aquellos que se acerquen por primera vez a la franquicia como un desafío que agradará a los veteranos. De esta manera Mega Man resulta más accesible y pretende llegar a más público. Los niveles del juego cuentan con puntos de control para evitar tener que repetir largas secciones en caso de morir, logrando así que los menos pacientes se frustren repitiendo una y otra vez cualquier tramo que se les haya atragantado, mientras que recoger tornillos en los stages nos servirá para adquirir vidas, disipadores de calor o contenedores de energía, lo cual puede facilitarnos mucho la vida a la hora de impartir justicia robótica. La trama del juego no es la más original del mundo, donde dos visiones completamente antagonistas chocan y Mega Man como justiciero se encuentra en medio para poner orden. El Dr. Willy sigue con sus planes de dominación mundial y anda trasteando con una invención llamada Double Gear, con la que justamente el Dr. Light ha actualizado a Mega Man para convertirle en el más poderoso defensor de la paz. Será este dispositivo una de las novedades esenciales en torno a las que gira el juego, pues el mecanismo es el que permite ralentizar el tiempo o incrementar la potencia de fuego durante unos segundos. La primera opción, como es evidente, afecta a la jugabilidad en todas sus dimensiones, desde los enfrentamientos hasta el diseño de niveles, donde superar algunos obstáculos que te ha supeditado al buen uso del Double Gear o incluso será necesario para poder acribillar los puntos débiles de ciertos enemigos durante esos instantes. Así pues, el Double Gear no es un mero añadido de decoro, sino uno de los pilares de la jugabilidad de Mega Man 11. El juego posee 8 niveles con su correspondiente jefe, unos enemigos variados entre sí y que superarlos es toda una hazaña, pues no basta conmemorizar los patrones de sus ataques, ya que a medida que se intensifica el combate, sus pautas van variando, por lo que salir de una pieza de estos cara a cara será una cuestión de habilidad que solo se mejora por medio de dedicarle sus buenas partidas al juego. Eso sí, una vez derrotados estos jefes, podréis respirar tranquilos guardando vuestro progreso. Con lo que os he contado, los fans de la saga reconoceréis perfectamente el ADN de Mega Man y veréis que este título está pensado para vosotros, donde la destreza, mando en mano y una meditada estrategia son claves para el éxito si optáis por superar el juego en el más alto de sus cuatro niveles de dificultad. Mientras que si no sois gamers con canas en el pecho, no tengáis miedo a acercaros a curiosear, pues la posibilidad de elegir el nivel de desafío, los frecuentes puntos de control y otra serie de ayudas facilitan y mucho las cosas a la hora de meternos en la coraza del bombardero azul. La duración del programa no es muy extensa, siendo de esos juegos que pueden superarse en una sesión intensa de una tarde, de esas típicas que nos metíamos alguna vez de críos desde la merienda hasta la cena. En este sentido hay que decir que el juego ha salido a la venta a precio reducido con un importe recomendado de 29,99 euros. Pero la vida de Mega Man 11 no se acaba una vez hayamos puesto al señor malo de los bigotes en su sitio. Dejando de lado el hecho de que siempre se pueden volver a rejugar en un mayor nivel de dificultad, existe la opción de exprimir el juego completando desafíos, como terminar un nivel en el menor tiempo posible, abriendo fuego con un límite de disparos o contando los saltos que se pueden emplear. Y si además tenéis un amigo con el juego, podéis picaros y comprobar vuestras puntuaciones en un marcador online. En lo visual, Mega Man 11 destaca por un aspecto muy colorido y de aires anime, con personajes y escenarios elaborados en 3D, pero amoldados a un desarrollo bidimensional. El juego corre a 60 frames por segundo, de manera que todo se mueve con una placentera fluidez, a lo que sumar unos efectos visuales que aparecen por doquier, así que en su conjunto, el apartado gráfico, dentro de su línea estética, resulta bastante agradable a la vista y seguro que encandilará a los fans. Las melodías del juego corren acorde al juvenil aspecto del título, siendo partituras de Marika Suzuki, una compositora no habitual en la saga y a tenor de los suspiros de algunos seguidores, es algo que se nota. Entre tanto, podéis escuchar las voces en inglés o japonés, a vuestro gusto, mientras que los textos del juego se encuentran traducidos al castellano. Mega Man 11 no es una revolución, sino el plato de siempre sazonado con una nueva salsa, que permite paladear la fórmula clásica con otros matices. Es un juego ideado tanto para los amantes de los programas clásicos del bombardero azul, como para aquellos que quieran aproximarse a él y dar un bocado sin que les resulte una experiencia demasiado picante, gracias a la opción de poder ajustar la dificultad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!